La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el alcalde de Agustín Codazzi Cesar, Luis Vladimir Peñalosa Fuentes, por presuntas irregularidades en la destinación de subsidios a los servicios de aseo en el municipio. El Ministerio Público busca determinar si existieron irregularidades en el giro de los recursos destinados a sufragar los subsidios de los servicios públicos otorgados a los usuarios de estratos 1, 2 y 3. De igual manera se espera establecer si Peñalosa Fuentes pudo incurrir en falta disciplinaria al presuntamente adelantar una contratación con la Fundación María Fuentes, FUNMARFU, sin que al parecer cumpliera con la normatividad vigente y con la que se pudo afectar la partida presupuestal para el pago de subsidios. El Ministerio Público decretó la práctica de diferentes pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar. El investigado podrá ser escuchado en versión libre.